Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Annalie Palomino. El día de hoy vamos a trabajar en el área de tutoría y vamos a continuar con esta actividad B que se encuentra en la experiencia de aprendizaje de tutoría. Esta experiencia se titula Nos conectamos de manera segura y protegida. La actividad que vamos a trabajar el día de hoy será, conozco que es el ciberacoso. Vamos a aprender juntos de qué se trata esta actividad. A ver chicos, vamos a trabajar en esta actividad sobre tres actividades muy importantes. Primero, conozco que es el ciberacoso que vamos a trabajar hoy. Luego, protejo mi seguridad cuando uso internet. Y por último, prevenimos los riesgos y peligros en internet para poder completar así nuestras actividades y también crear nuestro texto de opinión sobre lo que es trabajar con las TIC. ¿Cuál es el propósito de este aprendizaje? Reconocer situaciones de ciberacoso y proponer acciones para protegerte tú mismo. Así que vamos a aprender sobre esto. Tus compañeras, compañeros y tú cada día interactúan más de manera virtual. Por ello, es importante que sigan aprendiendo a comunicarse de manera efectiva cuando usan recursos tecnológicos como la tableta, el celular o la computadora. Por eso tenemos que comunicarnos con mucho respeto. Vamos a leer con detenimiento los siguientes casos. Rita, encontré la receta de un rico que que le diré a mamá para prepararlo juntos. Juan, me divierto y relajo jugando sudoku. Pablo, hola abuelito, ¿cómo estás? Te extraño, por ahora solo podemos comunicarnos por aquí, te quiero. Esta información es importante. La de Muna es una institución que protege y vela por mis derechos. Ahora contestamos a las siguientes preguntas. ¿Cómo ha sido la experiencia de Rita y Juan al utilizar los recursos tecnológicos? Rita y Juan, pues ellos han tenido una experiencia agradable para su distracción y entretenimiento, ¿cierto? Muy bien. ¿De qué manera se benefician Pablo y María al conectarse al medio virtual a través de los recursos tecnológicos? Pues Pablo se une a su familia, ¿no? En este caso se sintió muy feliz al comunicarse con su abuelito. Mientras que María se informó acerca de la de Muna, ¿no? Estuvo investigando. También se beneficia. Rita, Juan, María y Pablo son usuarios de los recursos tecnológicos y del medio virtual. Los utilizan con diferentes fines y aprovechan los beneficios que estos les brindan. A nosotros también nos beneficia las TIC, ¿cierto? Te invitamos a recordar las experiencias positivas y las oportunidades que te han brindado los recursos tecnológicos y el medio virtual. Puedes escribir o dibujar las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Vamos a escribirlas. Mi experiencia con los recursos tecnológicos y el medio virtual. Me han ayudado a conectarme a mis clases virtuales, que es lo más importante que hoy en día tenemos. Realizar mis actividades con el uso de internet y comunicarme con mis familiares que están lejos. ¿Qué me han permitido? Llevar mis clases virtuales a pesar del distanciamiento social. Reforzar mis aprendizajes cada día. Y unir a mis familiares a pesar de las distancias. Me han dado la oportunidad de desarrollarme como mejor persona mientras estoy estudiando a distancia. Investigar y completar las actividades de Aprende en Casa. Y a pesar de las distancias me han logrado comunicar con mis seres queridos. Los recursos tecnológicos y el medio virtual son muy beneficiosos. Sin embargo, es necesario reconocer que así como los utilizamos para investigar, comunicarnos, aprender o relajarnos, algunas personas pueden utilizarlos de manera negativa. ¿Has oído hablar del ciberacoso? Pues vamos a aprender sobre ello. Presta atención a lo que les sucedió a Raúl y Paula. ¿Por qué siempre escriben eso de mí? Y como podemos observar hay groserías, insultos que no se pueden repetir. ¿Qué han hecho con mis fotos? ¿Por qué constantemente hacen lo mismo? Se pregunta Paula. Y los dos están con sus caritas tristes. ¡Qué pena! Reflexiona y responde con las siguientes preguntas. ¿Qué le ocurrió a Raúl y Paula? Han sufrido de un acto de ciberbullying o también ciberacoso, que es cuando un o una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otros menores utilizando estos medios tecnológicos. ¿Cómo se sienten ambos? Se sienten tristes y muy afligidos porque se han burlado de ellos. ¿Cómo les afecta? Los aflige y su autoestima se puede ver afectada, entre otras acciones también, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú en estas situaciones similares? Responde oralmente. ¿Sabías que el ciberacoso constituye un ejemplo de mal uso del medio virtual? Este ocurre cuando a través de internet y de los recursos tecnológicos como computadoras, tabletas o teléfonos móviles, se molesta, amenaza, acoso, humilla o avergüenza constante e intencionalmente a una persona. El ciberacoso es una forma de violencia que se manifiesta, por ejemplo, cuando se difunden en internet fotos reales o trucadas que pueden perjudicar o avergonzar a la persona. Se crean perfiles falsos, se hacen pasar por otra persona y publican comentarios que generan rechazos de los demás. Se envían mensajes amenazantes, se difunden rumores de comportamientos inadecuados o desleales acerca de otra persona. A todos estos actos se le llama ciberacoso. Algunas personas usan inapropiadamente los recursos tecnológicos y el medio virtual. ¿Has escuchado sobre situaciones de ciberacoso? ¿Qué otros casos como estos pueden ocurrir con frecuencia entre tus compañeras y compañeros? Anota tus respuestas. Yo les voy a agregar aquí un ejemplo y ustedes van a completar. A veces cuando utilizamos WhatsApp, hay algunos estudiantes que se burlan de los nombres de los demás y tienen un comportamiento muy irrespetuoso. Recuerden que este es solamente un ejemplo. Ustedes van a identificar lo que ocurre dentro de sus comunicaciones con sus compañeras, compañeros, amigos o si has visto algún caso que ocurre en tus aulas virtuales. ¿Por qué crees que hay niñas o niños que acosan a los demás? En algunos casos el hostigamiento es parte de un patrón continuo de conducta desafiante o agresiva. Muchas veces aprenden en casa. Es posible que estos niños necesiten ayuda para aprender a manejar la ira, el daño, la frustración u otras emociones fuertes. ¿Cómo crees que se sienten las personas que sufren de acoso virtual? Sufren secuelas emocionales, cambios de la personalidad, característicos del estrés postraumático, dificultades para relacionarse con los demás, sensación de abandono y desesperanza, hostilidad, nerviosismo, pérdida de la sensación de control, etc. Ahora pon atención al siguiente caso y luego responde las preguntas. ¿Qué haces? ¿De qué te ríes? ¿Sí? ¿Es tan gracioso? Enviaré estas fotos de Miguel a todos, así nos reiremos de él. Otra vez están enviando fotos y mensajes contra de Miguel y nuestras compañeras y compañeros están comentándolas y compartiéndolas. Esto no me gusta. Pobre Miguel, ¿cómo se sentirá? Pero si digo algo también me van a molestar. ¿Qué está sucediendo en esta situación? Hay un niño que se está burlando de la foto de Miguel, la ha compartido y así se está burlando y los demás compañeros están que se burlan también de él, ¿no? Aunque hay niños que están en contra de este comportamiento, pero se quedan callados, ¿no? Eso es lo que hemos visto en todo esto de las imágenes y lo que hemos leído. Entonces ustedes van a explicar qué es lo que han visto en esta situación. ¿Cómo crees que se sentirá Miguel? Pues Miguel en este caso se sentirá acosado, se sentirá triste, ¿no? Se sentirá afligido por este acto inapropiado de este muchacho que está aquí. No se debe de hacer, ¿no? Lo están, en otras palabras, ciberacosando. Está sufriendo de ciberacoso o ciberbullying. ¿Qué podrían hacer los niños que no están de acuerdo con lo que le ocurre a Miguel? Pues ellos deberían de avisar a sus padres, ¿no? Avisar a la profesora o a la directora de la institución, ¿no? Que son las personas más cercanas para que se tomen medidas disciplinarias o llamar a los padres de ese niño para que se corrija ese comportamiento. También se podría ir a la demuna, denunciarlos, ir a casos más fuertes, ¿no? Pero, por lo visto, ellos se quieren quedar callados, pero eso no puede ser. Se tiene que avisar a los padres, a la profesora, a la directora de la institución, para que ellos tomen cartas en el asunto. Recuerda, en los casos de ciberacoso podemos identificar a los acosadores. Es decir, a quienes realizan el ciberacoso, las víctimas o personas acosadas. Los observadores o testigos que pueden tener una participación activa en el ciberacoso o pueden no hacer nada por miedo o temor o porque no saben a quién recurrir. Entonces, tenemos que identificar aquí a los acosadores, a las víctimas y a los observadores o testigos. Son tres personas que podemos identificar cuando hay caso de ciberacoso. ¿Quién eres tú? ¿El acosador, la víctima o el testigo? Con ayuda de tu familiar, profesora o profesor, identifica a los involucrados en la situación presentada anteriormente. Señala quiénes son los acosadores, quién es la persona acosada y quiénes son los observadores o testigos. A ver, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Los acosadores son los que hostigan, ¿cierto? Ustedes van a identificar aquí con respecto a lo que habíamos leído. Las personas acosadas, que había sido Miguel, ¿cierto? Y los observadores o testigos, que son ellos, ¿no? Que están allí pero no dicen nada, se quedan callados. Reflexiona y responde la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias crees que genera el acoso virtual en cada uno de los involucrados? Consecuencias en las personas acosadas. ¿Cuáles son esas consecuencias? Se sienten preocupadas, avergonzadas, estúpidas y hasta enfadadas cuando son personas acosadas. Se sienten avergonzadas, pierden el interés en lo que les gusta. Se sienten preocupadas, avergonzadas. Bueno, también, ¿no? Se ha repetido, creo, de aquí. Bueno, hay que corregir. Pueden llegar a deprimirse y llegar hasta la muerte, ¿no? Algo que es muy delicado. Por eso es que es malo estar acosando a otra persona porque podrían llegar hasta la muerte. La persona acosadora muestra estas consecuencias en su vida, ¿no? Bueno, consecuencias en las personas que observan o son testigos. Genera miedos en ellos aunque no se vean involucrados directamente. Se sienten temerosos de llegar a ser objeto de violencia hasta el punto psicológico y moral. Y el silencio también repercute y pueden experimentar sentimientos de culpabilidad. Así que tampoco es bueno ser un observador o un testigo y quedarse callado, chicos. Las consecuencias son muy graves para los tres casos, ¿no? Por eso es que estamos tan preocupados de que se elimine este ciberacoso. No debe de existir porque las consecuencias tanto para el acosado, para el acosador y para los testigos son muy fuertes. Por eso no debe de existir el ciberacoso. El ciberacoso tiene consecuencias negativas. Algunas de ellas son las siguientes. La víctima ve dañada su autoestima y seguridad. Experimenta sentimientos de tristeza, vergüenza, baja su rendimiento académico y en muchos casos abandona los estudios. El acosador, si no corrige su conducta y no detiene el acoso, verá la violencia como algo normal y no considerará los sentimientos de los demás. Los observadores o testigos pueden experimentar sentimientos de culpa al no saber qué hacer. Pueden también sentir miedo de decir o hacer algo, pues corren el riesgo de que los insulten o se conviertan en víctimas de acoso. El acoso virtual es una acción negativa que daña a las personas. ¿Cómo actuarías frente a este? Te invito a responder a las siguientes preguntas. Alto al ciberacoso. Estas son las preguntas que vamos a contestar ahora. ¿Qué actitudes no ayudan a prevenir o detener la violencia? Quedarse callados y no denunciar el hecho de acoso. Esto es lo que va a ayudar a que no se detenga la violencia. Por eso debemos de denunciarlo. ¿Qué podemos hacer si ambos testigos de un hecho de violencia contra el ciberacoso, a quién podemos recurrir, pues no tener miedo y denunciar el hecho con el tutor o director de la escuela y también con los papás, ¿no? ¿Qué podemos hacer si somos víctimas de ciberacoso y a quién podemos recurrir? Si nos ha sucedido, ¿ya? Y si somos víctimas de acoso, podemos recurrir a nuestros familiares como papá, mamá, apoderados y a instituciones como la escuela y Defensoría del Pueblo. ¿Cómo podemos ayudar a los acosadores para que no sigan actuando de esa manera? Pues a través de charlas reflexivas que lleven al, o también lleven tratamiento psicológico, ¿no? Ya que su comportamiento es inapropiado. Recuerda, el ciberacoso es una forma de violencia. Frente a una situación de ciberacoso, habla con una persona adulta con quien tengas más confianza. Ella o él te escuchará, se pondrá en tu lugar y juntos podrán dar una solución. Con la guía de tu profesora o profesor, comparte tus respuestas y comenta quiénes son las personas o cuáles son las instituciones que protegen a las personas del ciberacoso. Yo he traído aquí algunas instituciones para que puedas comprender quiénes son los que ayudan a las personas o a los niños y adolescentes sobre el ciberacoso. Uno de ellos es la Defensoría del Niño y del Adolescente del Perú. Es una institución encargada de la promoción, defensa y vigilancia del cumplimiento de los acuerdos relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Aldeas infantiles SOS Perú, que son las aldeas infantiles que tienen como principal objetivo trabajar para garantizar el derecho de los niños a vivir en familia. Conferencia Episcopal Peruana, Pastoral de Infancia. Esta institución está específicamente organizada para atender el área familiar e infantil. Sus funciones principales, el estudio de la realidad familiar, la niñez y su cultura. Instituto Nacional de Salud del Niño. Este instituto es una entidad del Estado peruano cuya misión principal es la preparación profesional, científica y tecnológica de profesionales de la salud para la asistencia especializada a pacientes, niños y adolescentes. Fundo de las Naciones para la Infancia, UNICEF. Es el programa de la ONU para la Infancia, creada en 1946. Tiene presencia en casi todos los países del mundo y centra sus acciones en diversas esferas de trabajo, desarrollo infantil, educación, igualdad de género, infancia y protección infantil. También está Save the Children, organización internacional con participación en Perú, entre otras naciones. Tiene como fin erradicar toda forma de violencia contra niños y adolescentes, sensibilizando y educando a familias y personal educativo. Infancia sin fronteras, institución con más de 20 años de actividad en la que se trabaja por la seguridad alimentaria y la educación y el bienestar general de los niños del Perú, así como de otras naciones en las que tienen voluntarios. Humanium, se trata de una organización no gubernamental encargada de apadrinamiento de niños con el fin de proteger los derechos de los niños. Y CICB, el Ministerio de Educación, Minedu, ha implementado el sistema CICB que permite a las víctimas o testigos de bullying denunciar de forma virtual cualquier tipo de incidente o agresión, guardando la confidencialidad del caso. Sus beneficios son, permite registrar, atender y dar seguimiento a los casos de violencia escolar, alerta sobre un hecho de violencia, evitando su continuidad y neutralizando cualquier exposición riesgosa para los estudiantes. Y aquí les dejo el logotipo, CICB, sistema especializado en reporte de casos sobre violencia escolar. Y el CICB también está institucionalizado o está relacionado con la escuela, chicos. Así que si ustedes tienen algún caso de ciberacoso, se pueden comunicar con su docente o también con la directora de la institución y denunciar el caso. Este caso será denunciado en el CICB y se llevará a precisiones más seguras para que se tome cartas en el asunto y proteger al niño o a la niña que está siendo ciberacosada. Por eso ustedes pueden ir a la institución y denunciar estos casos y no quedarse callados. Dialogue con tu familia sobre lo que aprendiste acerca del ciberacoso. Luego determina con ellos tres íconos que representen la forma en cómo te ayudarían en una situación de este tipo. Observa el siguiente ejemplo y acá nosotras nos dan una oreja y también la respuesta me escucharán. Ahora tú vas a dibujar dos más, dos íconos más y vas a referirte en cómo te ayuda o beneficia este hecho. Aquí por ejemplo yo voy a colocar que con una sonrisa me aconsejarán y me sonreirán cada vez que lo necesite. También con las manos, con sus manos me protegerá y acariciará cada vez que necesite de su apoyo. Ahora ustedes van a identificar también diferentes, no el mismo sino diferentes casos para que puedan corregirse o también íconos que lo beneficie a ustedes. Recomendaciones para padres y tutores en caso de acoso cibernético. Escucha con atención al menor, no pierdas la calma ante sus inquietudes. Pídeles detalles de los hechos como algún conflicto escolar o de noviazgo. Dale la confianza de que recibirá toda la ayuda necesaria en esta situación. No le retires el acceso a internet y al dispositivo, pues en un futuro no te tendrán la confianza para contarte algún otro problema. Si el acoso cibernético está relacionado con la escuela, acude a la dirección para reportarlo y solicitar que se actúe en consecuencia. Se recomienda buscar apoyo psicológico para superar el incidente, evitar daños en su autoestima y su desarrollo. Qué bueno haberte acompañado hasta aquí. Hasta la próxima actividad, chicas y chicos. Muchas gracias por venir a mi canal. Recuerda, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Y regálame un me gusta. Chau chicos, cuídense mucho.